El deporte paralímpico sumó una gran hazaña. Hace unos días, la Selección Nacional de Fútbol Ciego se consagró campeona intercontinental en la disciplina, un torneo que se llevó a cabo en India. ¿Por qué le contamos esto? Él es Eduardo Ayala, un joven talquino que posee discapacidad visual. Sin embargo, su vida ha estado ligada al fútbol desde muy pequeño, una historia que nació en el club deportivo Panguilemo. En relación a mi trayectoria ha sido bastante positiva en el fútbol ciego más general. Logré salir jugador revelación, he logrado ganar títulos con el club y ahora ya lo que ha ido coronando esta trayectoria fue el campeonato intercontinental que fuimos a jugar a India con la Selección Chilena de Fútbol Ciego. A los 12 años lo invitaron por primera vez a jugar fútbol tradicional. Conocido y querido por todos en el club, luego se alejó un poco porque a mediados del 2020 lo llamó la Selección Nacional. Eso es un orgullo para nosotros como institución, más encima una institución de la parte rural de Talcala porque siempre la parte urbana es la que saca jugadores, pero nosotros lo sentimos orgullosos de que el Dalver ha nacido acá, nacido y creado acá en Panguilemo, así que el papá de él era extraordinario como jugador. Por eso él sacó los dotes al papá porque era extraordinario como jugador y más que nada el orgullo que tenemos toda la gente, la familia de él que tiene un apoyo indispensable de parte de su familia. Nos criamos juntos, amigos de la infancia y me pone contento por él, lo conozco desde chico, siempre ha sido lo más de nosotros, los que somos amigos de año, sabemos que igual que todos nos. No, mucha gente cuando jugábamos aquí de infancia me hicieron una anécdota, cuando andaba en bicicleta, salíamos a andar por acá por la calle y él salía con nosotros. Y acá en la cancha también es como que era uno más, era un líder. Así que salimos campeones hace unos años atrás por la serie también y no, para mí me pone contento verlo de aquí, del barrio, del sector, ahí estaba representando a todo el pueblo. Una historia conmovedora de esfuerzo y perseverancia. Eduardo junto a sus compañeros ahora se preparan de cara a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, instancia en la que nuevamente buscan dejar en alto el nombre del país. Gol Chile, play number 5, Ayala Eduardo.